¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La verdad que teníamos que estar a la altura de las circunstancias de nuestra propia obra Por eso decidimos salir y estar de nuevo con ustedes presentando batalla Con los compañeros de las otras bandas que están en lucha, digamos, ¿no? Como Sacre, como Rambler, MacNicción y como el Pini Así que no es momento de esconderse, sino de asomar la cabeza Más nosotros, que somos tan cojudos aparentemente los mexicaneros, ¿no? Siempre estuvimos en contra de la policía, en contra de la gendarmería, en contra de la prefectura Me asombra ver que hay gente en nuestra fila que está contenta con los muertos del Estado Eso no tiene nada que ver con la victoria Ahora sí ¡Torre 4! ¡Fato Ranieri! 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 Madre, el gallo en su boca y pensó que se va en este lugar, en esta tierra de tierras. Madre, a partir de decir que sabes tu gente no es tu realidad. Madre, el gallo en su boca y pensó que se va en este lugar, en esta tierra de tierras. Madre, el gallo en su boca y pensó que se va en este lugar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.